Mi brazo contra el pecho Y al mismo tiempo hace el movimiento donde produce la ruptura en mi equilibrio Y él con este brazo que queda al lado próximo Puede golpear ¿Entiendes? Ese golpe, aunque yo lo pueda esquivar Va a hacer que yo haga eso Y va a quedar mi cara Muy cerca De sus futuros golpes Para continuar Entonces, el ejercicio ¿Cuál es? Él me toma, me pija Y se mueve, vuelve a soltarlo Al otro lado Exacto 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 Y el sistema es Pum Pum